¿Qué tal? Llegamos a Lurk More Tecnología y Redes Sociales en Meganoticias. Lenny B. Robinson, mejor conocido como el Batman de Baltimore, murió el domingo pasado a causa de un accidente. El hombre solía disfrazarse del popular personaje de DC Comics y visitaba a niños con enfermedades terminales en los estados de Maryland y Washington, Estados Unidos, a quienes le regalaba libros para colorear, lentes de sol y otros regalos. Este Batman se hizo famoso gracias a un video viral difundido en 2012, que muestra el momento en que fue detenido por la policía al ir conduciendo vestido de superhéroe y cuando demostró su identidad, los oficiales hasta se tomaron fotos con él. Robinson murió el domingo pasado cuando su Lamborghini, modificado para lucir como el Batimóvil, sufriera un desperfecto y al hacerse a la orilla para revisarlo, fue golpeado por otro automóvil. El hombre de 51 años de edad murió en el lugar, de acuerdo a un reporte de la policía estatal. En una entrevista, Batman había asegurado, si le cambié la vida a uno de todos los niños que he visitado, entonces sabré que he realizado algo muy exitoso. Cambiando de tema, ver películas en Netflix o videos en YouTube consume gran cantidad de datos de nuestro paquete de datos telefónico o bien de nuestra conexión Wi-Fi. El equipo detrás del navegador de internet Opera, uno de los más poderosos del mundo, lanzó hoy una actualización a su herramienta de manejo de datos Opera Max, cuya promesa es reducir el consumo de datos en ambos tipos de conexiones, pero con una pequeña reducción en la calidad de los videos. El mecanismo permite ver hasta un 50% más videos con la herramienta instalada. De acuerdo a Opera, el gestor de datos Opera Max, en su nueva versión, utiliza una tecnología única, que ahorra en el consumo de datos en videos, con una pérdida de calidad insignificante. Además, reduce el tiempo de carga, lo que da a los usuarios más tiempo para ver sus videos y películas favoritas. La cantidad de datos que se podrán ahorrar los usuarios depende del tipo de red móvil o Wi-Fi, así como el dispositivo que utilicen. Además, prometen agregar más servicios compatibles en los próximos meses. En el caso de las conexiones Wi-Fi, que suelen estar saturadas de dispositivos conectados, Opera Max optimiza su uso para tener una experiencia más rápida. La herramienta permite bloquear ciertas aplicaciones y evita el rastreo de las actividades en línea de un usuario. Opera Max ya puede descargarse gratuitamente desde la Play Store de Google. Y hablando de esta empresa, el día de hoy Google presentó OnHub, un nuevo tipo de ruteador Wi-Fi que hace más sencilla la tarea de conectarse a Internet inalámbricamente. Las opciones avanzadas en el dispositivo OnHub están pensadas en las actividades comunes realizadas a través de una conexión inalámbrica, como publicar fotos en redes sociales, ver una nueva película y otras formas de entretenimiento en el hogar. Se inicia de forma rápida y continúa con conexión rápida, seleccionando el mejor canal de transmisión para mantener la conexión más rápida evitando interferencias. Entre las ventajas que ofrece está la posibilidad de priorizar un dispositivo. Así la computadora de trabajo o la televisión inteligente de la sala reciben la conexión más rápida cuando estamos descargando documentos o viendo nuestra serie favorita en línea. OnHub se controla con una app móvil desde un dispositivo Android o iOS. La interfaz muestra cuánto ancho de banda está utilizando cada dispositivo y permite realizar un examen de la red. Además, si hay un problema con el Wi-Fi, la app ofrece sugerencias para solucionarlo. OnHub está en preventa en algunas tiendas en línea a un precio de $200 dólares y saldrá a la venta en las próximas semanas en tiendas de los Estados Unidos y Canadá. El domingo pasado, un vehículo de gran altitud que circulaba por las carreteras de Arabia Saudita no calculó bien y se llevó un anuncio del camino. El conductor parece no haber pensado en los riesgos de manejar un camión con tal altitud y ni siquiera hace el intento por parar. A pesar de que los conductores a su alrededor suenan la bocina para advertirle de la inminente colisión. El video se convirtió hoy en el más viral del día. ¿Le gustaría viajar al espacio? Algunas empresas ya planean viajes espaciales para los próximos años, pero los costos del paseo estarán al alcance de las carteras de personajes como Donald Trump, Carlos Slim o algún príncipe árabe y no al de la mayoría de las personas. La firma SpaceVR quiere llevar al alcance de todos la experiencia de ver nuestro mundo desde una perspectiva diferente, que solo han experimentado algunos pocos astronautas. Para lograrlo, tienen pensado lanzar una serie de cámaras de 360 grados a la Estación Espacial Internacional. Con ellas, cualquier persona podrá ver en tiempo real lo que ocurre en el espacio, utilizando unas gafas de realidad virtual. Para conseguir fondos, la firma inició una campaña en Kickstarter donde esperan acumular al menos medio millón de dólares, que cubriría su primer año de operaciones. Como ocurre con otras campañas en Kickstarter, dependiendo de la aportación, el usuario recibe algunos beneficios del proyecto. Le recuerdo, mi cuenta en Twitter es arroba franzo, si es que tiene algún comentario o sugerencia sobre este segmento. Yo me despido, pero no le cambie que aún hay más noticias en Meganoticias.